Hola Diego amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Ryu's Play, uno de los compas, es como un pollo. Vamos a empezar con la cresta de este personaje, de este pollo. Hicimos la cresta, ahora vamos a hacer la cabeza. Ya tenemos la cara, ahora vamos a hacer la boca, que es, en este caso es el pico. Esto lo vamos a hacer sonriendo, los dientes y la lengua. Ahora vamos a hacer las cejas, y vamos a hacer los ojos. Bueno, para los ojos vamos a pintar, este ojo, el ojo izquierdo, de color rojo. Y vamos a dejar un espacio en blanco para el brillo, o la pupila. Y vamos a pintar así, de esta manera. Y las cejas también van de color rojo. Y el otro ojo, lo vamos a pintar de color negro. Y lo hacemos lo mismo. Y dejamos el espacio en blanco, y pintamos el fondo de negros. De esta manera, vamos a pintar el fondo de la boca. Y la cresta, de color rojo. Voy a pintar todos los bordes, primero. Ryo es uno de los compas, uno de los amigos de Minecraft. Recuerden que ya hemos hecho a Twimba, a Raptor, al Trojino, a Flesh Vega, a Miquelino, a Pikachu May, entre otros. Estoy empezando en hacer una lista de reproducción de todos los compas, todos los amigos de Minecraft. Así que esperenla muy pronto. Vamos a hacer una repasada acá a la cresta. Y vamos a pintar el pico con un color amarillo mostaza, Prismacolor. Y ya vamos a hacer el cuerpo. Y ya vamos a pintar la lengua con un color rosado. Espero que así continuamos con el cuerpo. Vamos a hacer el cuello. Tiene una chaqueta. Vamos a hacerle el brazo. Y vamos a hacerle los dedos, 4 dedos en total, vamos a poner un poco mas largo el sarco, que me equivoque, bueno y aqui tiene 2 franjas que van de color negro, y vamos a hacer el otro brazo, los dedos, y vamos a continuar con el pantalón, los dedos, los zapatos, listo, y vamos a hacerle las franjas que tiene aqui en el otro brazo, listo ahorita si vamos a pintar, estas franjas que le hice van de color negro, like si les gustan micrard y los compas, like si les gusta como esta quedando este dibujo, si les gusta, suscribanse al canal, y activen la campanita, compartan con sus amigos, comenten, y recuerden que yo subo videos todos los dias, vamos a pintar los zapatos que tenemos de color negro, otro zapatos, recuerden que esto es Ryus, Ryusplay, le hicimos a Raptor Gamer, Altro Gino, tenemos pendiente de hacer otros como en Victor, Mayo, entre otros, de poco a poco los iremos haciendo, ahora vamos a pintar la chaqueta con un color amarillo, en este caso en amarillo normal, para pintar esta bonita chaqueta que tiene Ryus, este pollo, ya vamos a terminar Ryus amigos, con un video mas para el canal, recuerden que ya creé mi segundo canal, dyupablo.popod, les dejare el enlace en la descripción, y mis redes sociales tambien, en facebook tambien me encuentran como dyupablo, y en instagram tambien como dyupablo, para que me apoyen tambien en esas redes. espero les haya gustado como quedo Ryus, en algunas imágenes aparece con el ojo rojo, con un, con un aparato ahi en el ojo, como parecido a los Super Saiyajin, en este caso decidí hacerlo asi, comenten que tal les parecido, si falto algo, ustedes saben mas que yo digo amigos, bueno por ultimo vamos a pintar el pantalón de azul oscuro, asi que vamos a pintar los bordes, ya para terminar con, Ryus, Ryus play, uno de los compas, y, 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 Vamos a hacerle una repasada del pantalón y terminamos con Rews Play. Hemos terminado con Rews Vegas, espero que les haya gustado Divo Amigas, nos vemos en un próximo video. Bye Divo Amigas.